Que vayamos a tu tema que está extremadamente fuerte. Después de tu tema, te quiero pedir tu opinión sobre un incidente que acaba de ocurrir en un museo británico y que pues está causando mucho coraje. Y sé que a ti, a ti como amante del arte, vas a tener mucho que decir. Pero antes de eso, ¿por qué no nos hablas del nombre Unidos Unidas? Este nombre que utilizan para la nueva plataforma, organización, la enésima organización de Claudio X. González. Se anda manejando por ahí, que es un hombre robado y robado nada más y nada menos que a Morena, ¿no es cierto? Así es, se lo fusilaron, se lo robaron. Fíjate qué interesante, Toño, público memorioso, que estos personajes hayan sido siempre unos cazadores, unos cazadores furibundos de los plagiarios. Hay que recordar que Guillermo Sheridan, este personaje racista y clasista que ha exhibido el presidente López Obrador en la mañanera, siempre ha estado persiguiendo a los que ha llamado plagiarios. Guillermo Sheridan le entregó la cabeza literaria, llamémosle así, de Sealtiela la Triste, un escritor que incluso ganó el premio Javier Villaurrutia, premio de escritores para escritores. Se pusieron a cazarlo en letras libres de una manera feroz. Sacó artículo Gabriel Zahid, sacó artículo Guillermo Sheridan, sacó artículo Rafael Lemus, un excompañero, por cierto, de la Facultad de Ciencias Políticas, que se fue a trabajar a letras libres. Entonces, estaban muy enojados por lo que ellos decían. Es un plagio. Entonces, incluso sacaron la definición de la RAE y dijeron que es un plagio, es un robo, un robo en despoblado. Y tienen razón, tienen razón. Ahora, se fueron en contra de Fabicio Mejía Madrid, a quien también han señalado una y otra vez de plagiario, sin sustento. Se han ido en contra de Enrique Peña Nieto. Dijeron que había plagiado también. Se han ido en contra del presidente López Obrador por plagiario. Así le han dicho. Y dicen que su obra, gran parte se basa en la de Daniel Cosío Villegas. Pero ahora que ha plagiado el nombre de una asociación civil que nació en Ciudad Nezahualcóyotl, una asociación civil que está presidida por un personaje que fue, por cierto, presidente municipal en dos ocasiones de Nezahualcóyotl. Ahí no dijeron nada. Y yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, ¿cómo fue posible que con tanto dinero, con tantos recursos que tiene Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, para alquilar incluso y reabrir el Poliforum Siqueiros para que lo utilizaran a su gusto y a su forma, no tuvieran para invertir en una investigación que les dijera que ese nombre, unidos con arroba y todo, ya está registrado. Ayer entrevistamos en los datos duros, en una charla especial a este personaje, y nos dijo, nosotros ya tenemos mucho tiempo y nos enseñó ahí precisamente el documento de registro del nombre y Claudio X. González no se ha posicionado. Ya este personaje dio una conferencia de prensa el día de ayer, ya lo entrevistaron por aquí, por allá, y Claudio X. González ha hecho mutis, pero también los periodistas, entre comillas, los intelectuales, entre comillas, de este robo. Porque eso es lo que es. Cuando tú te apropias de un nombre, de una obra que no es tuya, es un robo. Y eso hay que denunciarlo. Entonces, extraña muchísimo que Salvador Camarena, que Amparo Cazar, que todos estos personajes que trabajan en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no se haya posicionado, no haya dicho, a ver, Claudio X. González, Gustavo de Hoyos, hay que cambiar ese nombre o vamos a hacerlo de manera distinta. Yo incluso pienso, querido Toño, que fue un golpe bajo. Porque hay que recordar que esta asociación, Unidos por un México Mejor, que es el nombre y el eslogan, de la asociación nacida en Ciudad Nezahualcóyotl, es simpatizante de la Cuarta Transformación, es simpatizante del trabajo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que pudiera ocurrir es que sí lo sabían, pero pese a que lo sabían, le quisieron dar un golpe bajo. ¿Para qué? Para causar confusión. Porque de esa manera, pues van a decir, ah, vamos, Unidos está haciendo un trabajo en contra de la Cuarta Transformación y cómo es posible si antes estaban siendo simpatizantes del movimiento. Entonces, la idea parece muy clara. Golpear a la Cuarta Transformación, crear confusión en contra de la gente y eso hay que denunciarlo a viva voz, a voz en cuello y vamos a estar muy pendientes de la respuesta del INE porque ya esta asociación que nació primero ya hizo una demanda y parece que va a haber acciones penales también en contra de todos los implicados en este robo, en este plagio, en este hurto. Pues buena suerte a los que hagan estas denuncias. Tú lo haces periodísticamente y sé que lo haces con mucha fuerza, pero en cuanto a lo judicial, porque ya ves que a Claudio X. González hasta le dan, le cierran, le dan el cerrado poliforum, ¿no? Para que haga sus eventillos, eventuchos estos. Tiene todo el apoyo de políticos, de empresarios, Quién sabe por qué. Ni siquiera es de los empresarios más fuertes de México ni de los más ricos, ¿no? Pero está muy bien conectado, ¿eh? Haz de cuenta que es Lex Luthor, pero pues ni modo. Así es la vida. Yo sí quiero señalar que es verdaderamente ridículo cómo es que la falta de creatividad de la ultraderecha es terrible, ¿no? Es más que clara, ¿no? Imagínate, hasta para piratearte un hombre, ¿no? Hasta para robar, que esa es la palabra, ¿no? Robarse un hombre, es absolutamente terrible. Pero bueno, yo también creo que debemos poner el dedo en el renglón querido Ricardo y estaremos muy pendientes de esto. Y le voy a...